El Perú no se detiene y nuestra fuerza es la de 34 millones de peruanos que quieren sacar el país adelante. El presidente de la República, Martín Vizcarra, mediante un mensaje a la Nación, propuso que adelantará las elecciones generales 2020, hecho que provocó el rechazo de los congresistas presentes en el Parlamento. De adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Sin embargo, tras conocer la propuesta formulada por el Ejecutivo, la congresista fujimorista Cecilia Chacón, a la salida del Congreso, se dirigió al mandatario y lo calificó que el anuncio solo es un show mediático para subir en las encuestas. Bueno, un show mediático, definitivamente, él sabe perfectamente que los tiempos no dan acto. Es imposible hacer un cambio constitucional, un referéndum y llegar a unas elecciones en el 2020. Una vez más, a él lo único que le preocupa son las encuestas. Se da cuenta que después de los panamericanos no tiene ya más aire. En tanto, el congresista Mauricio Mulder fue más contundente en sus declaraciones y pidió al presidente Vizcarra que primero debería renunciar, él porque así está escrito en la Constitución. Hay una salida que está en manos de él. Artículo 115 de la Constitución, señor presidente, renuncie usted. Hoy, renuncie usted, señor Vizcarra. Renunciará al día siguiente o en el mismo día la señora Mercedes Arauz. En ese momento el presidente del Congreso asume la presidencia y está obligado a convocar elecciones. Es la única manera que la Constitución establece para que un mandato pueda ser recortado como se hizo en el año 2000. Si el presidente no renuncia es porque realmente no quiere. Y si no quiere es porque nos ha venido a contar un referéndum. Asimismo, su colega de bancada, Jorge del Castillo, indicó que el tiempo no alcanzará para un referéndum como también un proceso electoral. He escuchado algunas opiniones de constitucionalistas que señalan que lo que ha presentado hoy el presidente no es viable. ¿En qué sentido es sacado? Porque implica forzar el cierre del Congreso. Repito, él puede renunciar de mucho propio. Él puede ser tu decisión. Él no puede cerrar el Congreso bajo un pretexto de reforma constitucional. Por otro lado, el congresista Juan Cheput dijo que el presidente se adelantó al anunciar dicha propuesta de ley sin conocer lo escrito en las reformas aprobadas. Esto es lo que parece que el presidente lo ha definido como una cuestión que no le parece. Y sobre eso está pidiendo el adelanto de elecciones. Que como les acabo de señalar, lo único que está generando es inestabilidad y parálisis económica. Cabe indicar que diversos congresistas mostraron su rechazo ante el sorpresivo anuncio del mandatario, quien esperó hasta llegar casi al final de su discurso para anunciar una inesperada propuesta. Presidente, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Con la representatividad colapsada, fruto de la crisis política, hoy los peruanos no se sienten representados. Por lo que debemos, señores congresistas, hacernos cargo de esta realidad. La situación tiene que cambiar.